Mmm, ese es muy feo. Jesús era una preciosura de hombre. Encantador. Sus ojos eran lindos y hablaba en arameo. No se les entendía su lenguaje. Pero ese nada que ver con Jesús. Se ve que es un hombre común y corriente. Y Jesús tenía mucho amor para el prójimo. Nos enseñó a amar al prójimo. Nada que ver con ese de la foto. Ese parece más árabe. ¡No! Man. Jesús. El cristiano más inteligente, tío.